Y por último decía la seguridad vital. Es una seguridad de nuevo cuño. No estoy hablando de la seguridad de jóvenes basado en el monopolio del uso de la fuerza, de una seguridad física, no, sino de la seguridad del ciudadano y de la ciudadana para poder abordar su propia vida frente a las incertidumbres permanentes de la nueva modernidad. La ampliación de la libertad personal que hemos ido conquistando, el romper las servidumbres de las tradiciones, de los condicionantes sociales, ha hecho de la persona en este nuevo tiempo que estamos viviendo un ser soberano de su yo, de su forma de vida, pero a la vez la ha convertido en un ser indefenso ante la adversidad. Seguramente nunca antes la persona había sido tan libre para decidir su vida, pero a la vez nunca antes había sido tan dependiente de la solidaridad colectiva, de la solidaridad ciudadana. En el pasado la fuerza era la respuesta ante la inseguridad pública, ahora no es la fuerza, sino la solidaridad. Y los sistemas públicos lo que tienen que hacer es dar respuesta a las inseguridades vitales de las personas. Se suele decir que el estado del bienestar son cuatro cosas. La educación pública, la sanidad pública, los subsidios y las pensiones y las políticas sociales. Bueno, a mí me gustaría añadir otra, que creo que tiene que ver con lo que decía antes. La economía. La economía entendida como tarea colectiva de progreso. La economía es como el aire donde respira el estado del bienestar. No es un componente más, es el requisito para que exista. Por lo tanto, yo considero a la economía un bien público, porque es la única garantía que permite ofrecer las condiciones materiales para una vida digna a toda la ciudadanía, y por eso la economía debe tener una función social y se debe gestionar de forma colectiva. Y por eso tenemos que poner la economía al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía, que es lo que está pasando ahora.